Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca responder preguntas. Os dejé en mi cuenta de Instagram una cajita en la que me podíais preguntar cualquier cosa que quisierais. Y aquí estoy yo, hoy, dispuesta a responder a vuestras dudas y a vuestras cuestiones. Eso sí, antes de empezar con las preguntas, pues si no me seguís en Instagram, ya podéis ir y seguidme. Porque yo por ahí os doy la tabarra entre semana y así, pues no me echáis tanto de menos. Y además luego dejo cajitas como estas y me podéis preguntar lo que queráis. Así que yo de vosotros iría y le daría a seguir, que es un momento. Ahora sí, empezamos. He dividido este vídeo de responder preguntas en varias secciones dependiendo del tipo de pregunta que me hicisteis. Así que empezamos con las preguntas sobre mí. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? Pues yo tengo 32 años y estudié una licenciatura de periodismo en la Universidad Ramón Llull. En Blanquerna, en Barcelona. Y luego hice un posgrado en periodismo de moda en la Universidad Pompeu Fabra, también en Barcelona. ¿De dónde eres? ¿De dónde viene tu pasión por leer? ¿Qué te motivó tanto a leer? Pues soy de Sitges, un pueblo pequeñito que está al sur de Barcelona, a unos 38 o 40 kilómetros de Barcelona. En cuanto a mi pasión por leer o a qué me motivó tanto a leer, pues la verdad es que mis padres, los dos, leían muchísimo desde que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo. Así que yo creo que verles me ayudó bastante a desarrollar como pasión por la lectura. Luego también es verdad que fui descubriendo yo libros y me fui enganchando. Pero vamos, que yo creo que eso fue el inicio de todo. ¿Y qué me motivó tanto a leer? Realmente yo creo que las buenas historias de inicio, yo creo un poco como a todos. Encontrar libros que te gusten, que te enganchen y que te hagan ir pues a leer otro, 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 hasta que pues ya lees pues mogollón. ¿Tus libros favoritos de toda la vida y qué impacto tuvieron en tu vida? ¿Y qué libros te cambiaron y por qué? Estas dos preguntas las he puesto juntas porque creo que tienen bastante relación. Los primeros que os diría que si me seguís en el canal desde hace un tiempo seguramente ya os lo imagináis, son los de la saga de Harry Potter. Creo que fue la primera saga que me enganchó, como me enganchó esa saga, y es que no podía parar de leer. Sí que es verdad que mi padre me regaló el tercer libro, el primero, y yo me acuerdo que cogí el libro, me lo empecé a leer, me enganché y dije pero es que a mí aquí me falta contexto, yo esto no lo entiendo. Y entonces de repente fui a la cubierta del libro y vi que ponía un 3 y dije bueno pues es que quizá hay un 1 y hay un 2. Entonces ahí pues volví para atrás y me la leí toda de corrillo todos los libros a la vez. Pero bueno, empecé por el 3. Creo que fue la primera saga de la que fui hiperfan, luego ya llegaron otras como Crepúsculo y estas cositas. Pero bueno, la primera fue Harry Potter. Otro libro que siempre os nombro y que realmente es uno de mis libros favoritos aún a día de hoy es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Creo que es un libro que hizo que me gustaran las buenas historias y la buena literatura. Es un libro increíble y que recomiendo a todo el mundo, siempre, siempre. Da igual cuando veas este vídeo, este libro seguirá estando en mi lista de recomendados, siempre. Y luego el último que os diría sería el código de las mentes extraordinarias de Vishen Lakhiani. Que sí que es verdad que con los años cuando ya he ido leyendo otros libros de desarrollo personal, pues me ha ido cambiando o evolucionando un poco mi opinión sobre este libro. Pero fue el primero que leí sobre esta temática y realmente me abrió los ojos a un mundo nuevo y literalmente me cambió la vida porque primero me abrí un blog y luego me abrí el canal de YouTube gracias a este libro. Así que, bueno, tiene que estar en esta lista. ¿Qué deportes disfrutas? ¿Eres fanática de alguno en particular? A ver, practicar ahora mismo, practicar, no practico ninguno más allá de andar. Realmente estoy intentando cambiar eso, ¿vale? Porque en la cuarentena me enganché a Patri Jordán y empecé a hacer ejercicio de forma súper regular. Pero este verano me desenganché y, bueno, pues como que ya no he vuelto y ahí estoy, intentando cambiarlo. Pero he practicado muchísimos deportes durante toda mi vida. He practicado patinaje artístico, he practicado gimnasia rítmica, he practicado natación, he practicado vela y equitación, entre otros, ¿eh? O sea, de pequeña hice de todo. Luego llego a la universidad y, bueno, pues no me organizaba muy bien y tampoco tenía mucho tiempo. Entonces, pues ahí se quedaron. Pero vamos, que al día de hoy camino. Esperemos que pronto pueda cambiar la cosa. En cuanto al tema de si soy fan de deportes específicos, la verdad es que a día de hoy lo que más sigo es el Mundial de la Fórmula 1. Soy súper fan de Daniel Ricardo, os lo digo. Pero aparte de eso, desde muy pequeña he seguido los Mundiales tanto de la Fórmula 1 como del motociclismo. Sí que es verdad que hace un tiempo me desenganché al del motociclismo y ahora pues sigo bastante más el de la Fórmula 1 que el de las motos. Y también sigo bastante de cerca el tema del tenis porque mi madre es súper fan. Entonces, pues, eso sería. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes otro trabajo o solo YouTube? Esto me lo habéis preguntado bastante. Y, bueno, todos los miembros del club de lectura de Discord sí que saben un poco lo que hago aparte del canal de YouTube. Que ojalá pudiera vivir solo del canal. Pero ahora mismo, pues no es posible. Yo trabajo como responsable de marketing para España de una empresa de videojuegos digitales. Así que ese es mi trabajo de lunes a viernes, mis ocho horitas, como todo el mundo. Y luego, pues en mi tiempo libre, todo el tiempo libre que tengo, pues lo dedico al canal. Tanto por las mañanas como por las tardes antes y después de salir de trabajar. Me habéis preguntado también por el tema de la rutina diaria. Y la verdad es que ahora mismo no tengo una rutina diaria muy definida. Soy un poco un caos por lo que os acabo de decir ahora mismo. Además, porque al tener un trabajo de ocho horas, pues el tema de la organización es un poco complicado. Entonces intento hacer lo que puedo en el momento en el que puedo. Aparte de que, a ver, todos tenemos una vida. Tengo amigas, tengo familia, tengo mi pareja. Entonces, bueno, pues también hago otras cosas. Pero sí que he pensado que voy a intentar establecer una rutina diaria como más estricta a partir de las vacaciones de Navidad. Porque me marcho y cuando vuelva de las vacaciones, pues ya es 1 de enero, ya es propósitos de año nuevo. Entonces intentaré hacer una rutina diaria más específica. Y una vez la tenga más pautada y ya la tenga más introducida, pues os haré un vídeo específico solo de la rutina diaria. De momento me levanto pues entre las 6 y cuarto y las 7 y 20, más o menos, depende del día. Y bueno, me encargo del perro, lo saco a pasear y luego pues intento leer, editar, escribir guiones o hacer lo que pueda para avanzar con cosas del canal antes de ir a trabajar. Entonces, como no es muy glamurosa mi rutina diaria a día de hoy, pues esperamos, ponemos pausa a esta pregunta y cuando tenga una rutina diaria como más establecida, os haré un vídeo específico. Vale, entonces, ahora pasamos de las preguntas sobre mí a las preguntas sobre el canal. ¿Por qué decidiste empezar un canal? Bueno, esto es una historia bastante graciosa y es que aquí mi señor, mi pareja, me regaló un Kindle Paperwhite y me regaló el código de las mentes extraordinarias de Vishen Lakhiani. Entonces, yo era súper anti, anti, anti libros digitales. Yo compraba todo en físico y era una persona que leía básicamente ficción. Entonces, me regaló este libro y me regaló el Kindle y me cambió literalmente la vida. O sea, me leí el libro, pero como si, no sé, como si mañana me fuera a morir. O sea, rapidísimo. Y en el momento en el que me lo leí dije, vale, esto yo, esto lo tengo que compartir con alguien, esto no puede ser. Empecé a buscar un poco online y demás y descubrí que no había muchos libros de desarrollo personal que estuvieran traducidos al español. Y eso me perturbó mogollón y pensé, yo esto lo tengo que compartir con alguien. O sea, no puede ser que esto simplemente lo puedan leer las personas que hablen inglés y que nadie se entere de estas cosas. O sea, me parecía muy fuerte. Entonces, primero me abrí un blog en el 2017, si no recuerdo mal. Y en el 2019 decidí pasar al formato vídeo y hacer reseñas en vídeo. Porque me parecía como más útil y que también podía llegar a más gente que no con simple entradas en el blog. Y así surgió. Y bueno, también me habéis preguntado que por qué empecé a leer desarrollo personal y sería, pues, precisamente por esto. Porque aquí mi pareja me regaló el libro y entonces ese fue el primero y ya eso fue una bola de nieve. Y seguí, seguí, seguí y hasta el día de hoy leyendo, pues, desarrollo personal. ¿Hubo libros que dejaste sin terminar porque no te atraparon? Sí, sí y sí. O sea, yo no os lo puedo repetir más esto. Si un libro no os engancha, cerradlo, lo dejáis en la estantería. Y a otra cosa. Y si lo tenéis en el Kindle, pues, os lo borráis, si queréis. Y así ni lo tenéis que ver. O sea, sí. Yo antes era de las que me terminaba todos los libros que me leía. Aunque me estuviera costando, Dios y ayuda. Y con los años me he vuelto muchísimo más selectiva. Y realmente ahora, si un libro no me engancha, no sé, a partir de, no sé, le doy cinco capítulos. Ponedle más o menos. Si no me engancha, lo cierro y a otra cosa. Y ya está. Y si me interesa por un tema específico, me voy directamente a la parte del libro que sé que me interesa. Y cuando lo acabo, cierro el libro y a por otra cosa. O sea, suficiente tenemos con el poco tiempo que tenemos la mayoría, como para encima tener que leernos libros que no nos gustan. Pues no. Ya os lo digo y os lo repito. Si un libro no os gusta, dejadlo. Dejadlo. Ya está. Este año, de momento, creo que llevo dos que no he terminado. Así que el año no está siendo tan malo. Pero bueno. De las preguntas sobre el canal, pasamos ahora a las preguntas que me habéis hecho sobre lectura, en general. ¿Cómo eliges los libros? La verdad es que es una mezcla un poco de varias cosas. Pues desde recomendaciones que veo online, reseñas que encuentro, autores que sigo, por ejemplo, en Goodreads y que se han leído un libro y digo, ¡Ostras! Esto me interesa. A novedades editoriales, recomendaciones que me hacen amigos o las recomendaciones que me hacéis vosotros, que esas me ayudan un montón. O sea, todos los libros que me recomendáis en comentarios o en el Discord del canal o por Instagram, me los apunto todos y tengo una lista eterna. Así que muchísimas gracias. ¿Qué tipo de lectura te gusta más? Pues la verdad que cualquiera que me haga disfrutar y que me enganche. Esa sensación de empezar a leer y de sentir que no puedes parar, o sea, es increíble. Da igual que sea con un libro de ficción o con un libro de no ficción, desarrollo personal, da igual. Esa sensación es impagable. ¿Cómo organizamos el tiempo para la lectura? ¿Cómo te organizas tú? A ver, realmente es lo que os decía antes, ahora mismo me organizo como puedo. Entonces, cualquier ratito que tengo, realmente lo aprovecho para hacer cosas para el canal y una de esas cosas es leer. Entonces, ya sea por la mañana antes de ir a trabajar, cuando vengo a comer a casa, que tengo una hora para comer, pues si me da tiempo también. Por la tarde, cuando vuelvo de trabajar, antes de dormir o sobre todo el fin de semana, sí que intento aprovechar y siempre encontrar un huequito para leer. Al final, cuando tienes el hábito tan establecido, realmente encuentras el tiempo. Y aparte, os lo he dicho muchas veces, los diferentes formatos, los audiolibros, libros digitales, libros físicos. Al final, por ejemplo, con los audiolibros yo avanzo un montón yendo en coche, cuando voy a caminar, cuando voy a pasear al perro. Entonces, mezclad formatos, intentad probar audiolibros, libros físicos o digitales y encontraréis vuestra propia rutina seguramente. Eso sí, si el hábito de la lectura no lo tenéis establecido, lo que sí que os recomendaría es que empecéis de a poquito y luego vayáis incrementando el tiempo de lectura. No intentéis empezar leyendo 45 minutos si no tenéis el hábito ni de leer 5. No es empezar con poquito y luego ir incrementando progresivamente y el tiempo lo encontraréis seguro. Infalibles para separar, señalar y resaltar libros. Accesorios de papelería, me preguntáis. Bueno, me gustaría deciros que tengo mogollón de cosas, pero en realidad no. O sea, soy una adicta a las cosas de papelería, pero al final no acabo comprando nada porque me da miedo no encontrarle utilidad o tenerlo simplemente porque haga bonito y luego que críe polvo. A mí esto me da mucha rabia. Entonces, aparte de eso, leo muchísimo en digital. Entonces, al final necesito el Kindle y poco más. Los audiolibros, pues necesito el móvil y los auriculares y punto. Pero bueno, de lo poquito que tengo os voy a enseñar cosas. A ver. Utilizo subrayadores de colores, ¿vale? De este tipo así. Realmente son súper cookies. Colores pastel. Son un montón de colores. A ver, espera, a ver si os los puedo enseñar todos a la vez. Estos serían. Son pequeñitos. Los puedo meter en el bolso. Son súper útiles. Estos serían unos. Entonces, aparte de estos, luego tengo estos. Que ahora no se ven. Ahora. Así, perdón. Que tienen punta gruesa y punta más finita. Entonces, estos van muy bien también. Para tener diferentes colores. Y luego, aparte de los subrayadores, tengo libretas. Que eso sí que tengo un montón. Mogollón. Entonces, tengo formatos más pequeños para poder llevar en el bolso. Si me surge cualquier cosa o me apetece escribir algo mientras voy a algún sitio y puedo escribir. Claro, porque si voy conduciendo, pues no. Y luego tengo las de formato más grande. Que son las que utilizo más en casa. Que estas, por ejemplo, son de Anthropology. Son preciosas. Así que, más o menos sería esto. Pero ya os digo. Compro mucho menos de lo que me gustaría. Porque me da miedo no encontrarles utilidad. O al final, acumular por acumular. Entonces, tengo bastantes poquitas cosas. Pero bueno. Me preguntáis por técnicas, apps y tips para anotar lo que quiero recordar de los libros que leo. Esto realmente depende de si leéis en digital o si leéis en papel. Porque hay diferentes técnicas y diferentes apps para cada formato. La verdad que justo ahora estoy leyendo un libro sobre la técnica del setelkasten. O la... No sé cómo lo traduce en la caja de madera. Como con las tarjetitas. Estoy leyendo un libro específico que se llama How to take smart notes. Que habla sobre esta técnica. Y la voy a intentar implementar en mi propio sistema de lectura y demás. Con lo cual, espero. Una vez me acabe el libro y una vez tenga como establecido mi propio setelkasten. Explicároslo en un vídeo en profundidad. Y que lo podáis compartir y que lo podáis utilizar y hacer vosotros mismos. De momento estoy leyendo el libro y tiene muy buena pinta. Así que en cuanto lo termine y pueda empezar a aplicarlo. Pues ya os lo contaré. Pero vamos que espero que me ayude. Aparte de la técnica del setelkasten. Ahora mismo las aplicaciones que básicamente utilizo para el tema de guardar conocimiento y organizarme y recordar son Notion y Readwise. Readwise es básicamente la principal. Porque guarda los pasajes subrayados o los destacados. Tanto de libros como de podcast, tweets o artículos que encuentres por internet. Entonces luego esos destacados los exporto a Notion y puedo trabajar con ellos directamente desde Notion. Que Notion es mi app para todo, para la vida. Que hice un vídeo sobre Notion, por cierto, que os lo dejaré por aquí por si aún no lo habéis visto. Y aparte de las apps, mi tip principal para el tema de subrayar y recordar pasajes y demás es que pienses o penséis que la mitad de las cosas que creéis que son importantes no lo son. O sea, a mí me encantaba subrayar todo, todo. A mí todo me parecía importante. Y al final con el tiempo me di cuenta de que realmente eso ni me ayudaba a mí, ni me ayudaba en general a recordar más ni nada. O sea, al final hay que ser mucho más selectivo con los pasajes que se subrayan y se destacan y luego adaptarlos a nuestras propias palabras. Porque al final copiar y pegar un pasaje tal cual, sea en digital o subrayarlo en físico, no sirve de absolutamente nada si no interiorizamos ese conocimiento y no lo procesamos con nuestras propias palabras. Ese sería mi tip principal. ¿Llevas un registro de frases que te han gustado de los libros? Sí, y la verdad es que yo creo que ese registro es un pozo sin fondo. Os lo digo en serio. Y bueno, realmente os lo acabo de responder antes, pero lo hago con la Readwise, que ahí tengo todas las frases guardadas y luego las exporto a Notion para trabajar con ellas desde allí. También os digo que espero que lo del Zettelkasten me ayude con esto de las frases, porque es que si no, esto no tiene remedio. Pozo sin fondo. ¿Cómo aplicas lo que aprendes? ¿Cómo interiorizas los aprendizajes? La verdad es que creo que hay conceptos que, por lo menos a mí, se me quedan literalmente grabados en el cerebro. Y que una vez los leo en un libro, pues me es imposible dejar de verlos una vez he acabado de leer ese libro. Entonces hay conceptos que directamente es como que los interiorizo y ya está, y se quedan ahí. Entonces me hacen cambiar la forma en que tengo de ver las cosas, la forma que tengo de vivir y la forma que tengo de pensar depende de qué. O sea, hay conceptos que me pasa eso. Luego sí que es cierto que con otro tipo de conocimientos me hago resúmenes. De los libros que me leo, lo que os decía, de los pasajes subrayados y demás, pues me suelo hacer resúmenes, que hay muchos que los podéis comprar, que os dejo siempre en la cajita de la descripción, el enlace de la tienda. Y al final son resúmenes que en primer lugar creé para mí, para comprender lo que estaba leyendo, para interiorizarlo y para luego poder aplicarlo sin tener que irte al libro y leértelo de nuevo entero. O sea, para mí los resúmenes son una herramienta súper útil que al final, si piensas en un concepto, si estás intentando investigar sobre otro, recuerda su libro específico, te vas al resumen del libro y directamente encuentras lo que estás buscando muchísimo más rápido. En el caso de los hábitos o de las nuevas rutinas que quiero incorporar, sí que es cierto que en la mayoría de casos me apoyo en apps, que sí que puedes trackear, puedes monitorear, perdón, monitorizar, que no sé hablar. Puedes monitorizar el progreso y lo que vas haciendo, con lo cual es mucho más fácil ver esa aplicación en el día a día, porque realmente lo tienes en la app, la app te lo recuerda y no se te olvida. O sea, por ejemplo, para beber agua todos los días, dos litros de agua, pues yo tengo una app que me van saltando notificaciones cuando me tocaría beber agua, por si se me ha olvidado. Y para poder alcanzar esos dos litros de agua al día, por ejemplo, o caminar 10.000 pasos o meditar 5 minutos, al final es una manera de darte ese apoyo y de darte ese empujón extra gracias a este tipo de aplicaciones. Y luego hay otras cosas que también son muy prácticas, como el tema de respirar todo el tiempo por la nariz, que lo descubrimos en el libro de Respira de James Nestor, que fue lectura del club de lectura de Discord hace unos meses y que para mí es uno de los libros del año 2021, o sea, sin duda. Pues en ese caso, tuve que comprarme esparadrapo para poder dormir con la boca cerrada, en vez de abrir la boca como si fuera una morsa, mientras duermo 8 horas. Entonces, en ese caso, pues tuve que comprarme algo para interiorizar ese conocimiento y para poder hacerlo todos los días, porque mientras dormimos, obviamente, pues no somos conscientes. Que por cierto, os podéis apuntar al club de lectura de Discord, que hay gente muy maja, esto ya os lo digo, en el enlace que pone Discord en la cajita de la descripción, que yo siempre os lo dejo. Y hacemos un libro al mes y es lo más. Y ahora sí, pasamos al último bloque de preguntas, que lo he titulado Bloque Random, porque me habéis preguntado cosas de todo tipo y como no las podía ubicar, pues las he juntado todas en una sección y es esta última, Random. ¿Vas a escribir un libro? Pues mira, la verdad es que sí que están mis planes. Me apetece un montón contar una historia, me apetece un montón ver si soy capaz de hacerlo, ver si a la gente le gustaría y si podría ayudar a alguien con esa historia una vez la comparta. Pero no sé cuándo. O sea, yo no os voy a crear hype ni voy a deciros, uh, primavera 2022. No. O sea, sí que quiero hacerlo, no sé cuándo lo haré, pero sí, sí que están mis planes. ¿Cómo te tomas las críticas destructivas de algunas personas hacia ti? La verdad que si son destructivas directamente no me las tomo. O sea, en YouTube hay herramientas para ocultar a gente, para eliminar comentarios y para bloquear a personas pues para que no puedan llegar a ti. Entonces hay veces pues que eso hay que hacerlo. Otra cosa son las críticas constructivas. Pues específicas de alguna reseña o del formato de vídeo o del audio o de la luz. Cuando es algo constructivo o un punto de vista de un libro que quizá yo no he visto y que en la reseña pues no lo he compartido porque eso, no lo he visto. Pues esas críticas al final me ayudan un montón y realmente leo todos los comentarios e intento responder a todo el mundo. Y realmente me ayuda un montón porque al final al crear contenido en el futuro tengo en cuenta todas estas cosas que se me dicen para poder mejorar, para poder hacerlo mejor y para poder al final traeros pues el contenido de mayor calidad posible. Luego es eso, si son críticas destructivas pues mira, te envuelvo en una mantita, te pongo una etiquetita y te mando a casa de tus padres a que te gestionen ellos porque yo no tengo por qué aguantar ese tipo de cosas. Así que es lo que hay. ¿A quién te gustaría hacerle una entrevista y qué le preguntarías? La verdad que te podría decir, a la persona que me ha preguntado esto, que podría decirte millones de personas. O sea, creo que la lista no se acabaría nunca. Pero si tengo que pensar en alguien directamente ahora mismo sería Sarah Blakely, que es la fundadora de Spanx, que es una mujer que me inspira mogollón a la que admiro un montón y que por favor si no la seguís en Instagram la tenéis que seguir porque es, o sea, lo más, de verdad, lo más. ¿Y qué le preguntaría? Pues seguramente le preguntaría sobre el miedo, sobre las renuncias que tuvo que hacer para llegar hasta donde ha llegado. Y bueno, obvio, obvio, también le preguntaría por Jesse Hitzler, que es su marido, que es que adoro a Jesse Hitzler, entonces pues le tendría que preguntar por él también. ¿Qué libro puedo leer que me dé ánimos? Tengo fibromialgia. Bueno, primero de todo te mando un beso enorme, un abrazo gigante y muchas gracias por hacerme esta pregunta. Creo que el libro que te recomendaría es El mundo amarillo de Albert Spinoza. Sé que, bueno, no tiene que ver sobre la fibromialgia, trata más temas de cáncer y oncológicos y demás, porque el mismo autor pasó por varios cuando era joven y es, bueno, es una historia sobre su propia vida y, bueno, da igual, no os hago más spoilers. Es un libro buenísimo y es un libro que a mí personalmente me hizo relativizar muchísimo, me hizo aprender muchísimas cosas y me hizo valorar muchísimo más todo lo que tenemos y que damos realmente por hecho casi todos los días de nuestra vida. Así que yo te recomiendo este libro, porfa, si lo lees, déjame en comentarios qué te ha parecido y nada, que te mando un beso enorme y que muchísimas gracias por seguirme y por mandar la pregunta. ¿Cómo puedo leer más si estudio dos carreras? A ver, de inicio te digo que si estás estudiando dos carreras a la vez, pues quizá como que ya estás leyendo lo suficiente, aunque solo sea de las cosas de las carreras, pero vamos, que quizá frena un poquito y date un poco de margen. Pero bueno, ya que me has hecho la pregunta, yo te diría que pruebes con los audiolibros y con historias de ficción. Pues cuando vayas a la universidad, cuando estés yendo de un campus a otro, no sé, si tienes que ir a alguna conferencia, no sé, en el tiempo entremedio, que no sé si tienes mucho, yo te recomendaría sobre todo los audiolibros y historias de ficción sencillas que sean de estas que enganchan y que te puedes leer rápido, pues eso, yendo de un sitio a otro en este tipo de formato. ¿Has leído alguna novela de Isabel Allende? Pues no, no y me da un montón de rabia porque la tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Ya sé que os digo esto con muchos autores, pero mi madre tiene muchos libros de Isabel Allende en casa y la verdad es que siempre han estado ahí y nunca he acabado de decir, ay, venga, elijo este y me lo leo. Pero eso no, pero la tengo pendiente. Así que, oye, si tú, que me has hecho esta pregunta, tienes algún recomendado, me lo dejas abajo y así yo lo veo y me lo apunto y lo priorizo. Porque al final, oye, quién sabe. ¿Cuántos bitcoins tienes? Pues mira, ni uno. Tengo, porque sí que he hecho inversión en criptomonedas, pero no tengo ni uno. O sea, ya puedes imaginarte la cantidad de dinero que tengo invertido en cripto. No es mucho, así que eso, ni siquiera uno. 0,00 algo. Y la última pregunta. ¿Una novela, una película y una ciudad? Que, por cierto, me encantan este tipo de preguntas. Así que, si en un futuro volvemos a hacer un preguntas y respuestas, por favor, hacerme preguntas de este tipo, porque me chiflan, me chiflan. Volviendo a la pregunta. Una novela, Middlesex, de Jeffrey Eugenides. Que realmente no sé si se puede considerar novela, pero es un pedazo de libro. Tanto porque es gordo, como porque es un libro increíble. Os lo recomiendo muchísimo. Así que ese sería la novela. La película, pues me tendría que quedar con Harry Potter y la piedra filosofal. Porque me encanta Harry Potter, porque la acabo de ver hace poco. Y es que se me ponen los pelos de punta cada vez que la veo, como si fuera la primera vez. Así que la tengo que recomendar. Y luego, una ciudad, pues os diría Tokio. Porque es un sitio que quiero visitar desde hace muchísimos años. Espero poder ir a Japón en un futuro y hacer el viaje de mi vida. Y espero poder llevarme una maleta vacía y comprar merchandising y cosas de Pokémon y de otras cosas que aquí nunca llegan. Y que me da un montón de rabia porque me encantan. Y no las puedo comprar porque solo las sacan en Japón. Así que, Tokio. Y a ver, porque Tokio de la Casa de Papel es una reina también. Bueno, hasta aquí el preguntas y respuestas. Estas han sido algunas de las preguntas que me habéis hecho a través de Instagram. Que por cierto, muchísimas gracias a todos por mandarme estas preguntas. La verdad que me lo he pasado súper bien haciendo este vídeo y respondiendo a todas vuestras dudas. Y eso, que espero haber resuelto vuestras dudas. Y que si no, y si necesitáis más información o lo que sea, pues me lo dejáis abajo en comentarios. Y yo os intento responder. Que es que a mí me da la vida esto. Y eso, que intentaré hacer este tipo de vídeos cada cierto tiempo. Porque así me podéis preguntar cualquier cosa que se os pase por la mente. Y además es que me lo paso súper bien. Así que eso, este es el primero, pero habrá más. No os preocupéis. Así que nada más por hoy. Muchísimas gracias por verme. Muchísimas gracias por seguirme. Por hacerme preguntas. Y por apoyarme. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.